Hágale a ver No importa, usted lo va jalando Usted lo endereza al gusto Vea el avión Quiere ver el avión ¿Qué es el avión? Hágale a ver Aquí hay como una cama de los paisos Qué bonito avión ese Papi, le gusta Es para verlo aquí De frente, ahora sí pase ahí para adentro, papi Está haciendo frío Eso, papi Ponga el pie ahí, papi Eso, hágale Eso, papi Qué chofer, carajo Vuelva a ver ¿Quién está hablando?